El reto demográfico hace muchos años, ya varias décadas que la Junta de Castilla y León lo tiene como un objetivo, llevamos un fin de semana intenso en el que hemos estado con otras comunidades autónomas que comparten nuestros mismos problemas. Por eso, puedo decir en este momento que además de reconocer el problema y de poner en marcha todas esas medidas que tenía la antigua agenda de la población y que ahora mismo estamos en este momento reevaluando y esperando incluso sus aportaciones, sí que le digo que tenemos tres principios muy claros. Los retos demográficos van ligados absolutamente de una forma directa a la recuperación económica y afortunadamente nuestros datos en estos momentos son positivos. Este mes de mayo los datos de empleo, los datos de paro registrado, hay 16.000 personas menos, nuestro producto interior ruto sigue creciendo, nuestras políticas sociales y no olvide que Castilla y León fue de las primeras comunidades autónomas que las hizo, políticas dedicadas sobre todo en el mundo rural siguen siendo las mismas y, en tercer lugar, porque no estamos solos. Esto no es un problema de Castilla y León, es un problema de muchas regiones europeas, por supuesto, de muchas comunidades autónomas de España y ahí estamos absolutamente todos de acuerdo en trabajar en conjunto. Por eso, no solamente es lo que hagamos nosotros, sino el conjunto de buenas prácticas que estamos compartiendo. Para un turno de réplica, la señora Barcones. Señora vicepresidenta, me sorprende una tarde más cuando habla que está compartiendo buenas prácticas. Como las buenas prácticas sean ser líderes en pérdida de población un año tras otro y un año tras otro, mejor esas prácticas no las comparta. Mire, la evolución de la población en Castilla y León es de mala a peor. Un año perdemos 22.000 habitantes y nos superamos este ejercicio con 26.000. Y ustedes, bueno, no me ha contestado en concreto a qué han hecho específicamente respecto a política de población, porque no han hecho absolutamente nada. Convocaron un día, esto que le han cambiado ahora el nombre, ahora se llama retos demográficos, que viene a ser la agenda de la población para ver lo que hacemos el día que hagamos, que habremos perdido otros 26.000. Y ustedes lo que quieren es aportaciones, mejoras a algo que es inmejorable y es imposible de reformar, porque no tiene ningún resultado. Son los únicos que no quieren ver que esa agenda de población no tiene ningún resultado. Y no tiene ningún resultado porque no es auténtica política demográfica. ¿Y sabe por qué no es auténtica política demográfica? Porque ustedes han cogido todo lo que ya hacía la Junta de Castilla y León. Lo han puesto todo juntito y han dicho, aquí, la agenda política demográfica. Pero se han olvidado de dos cuestiones fundamentales. La primera, ¿dónde está la financiación adicional y específica para poner en marcha? Lo segundo, medidas estructurales que reviertan la actual situación que estamos padeciendo de sangría poblacional. Y no es posible hablar de política demográfica porque ustedes aquí, una tarde tras otra, niegan el retorno del talento a esta comunidad. Porque ustedes niegan más inversión en investigación y desarrollo en esta comunidad. Porque ustedes niegan cambios en el modelo económico para generar más empleo. Porque ustedes seguimos esperando esos 600 millones de euros en las inversiones sociales prioritarias. Y porque ustedes, a lo largo de estos años, han recortado más de 3.000 millones de euros en el Estado del Bienestar. Y eso ataca las políticas demográficas. Y le podría decir muchas cosas más, pero al final el tiempo se me acaba. Y no es coherente hablar de políticas demográficas cuando ustedes niegan el poner en marcha la aplicación de los instrumentos de convergencia y cohesión territorial. Porque es necesario el flondo autonómico de compensación y es necesario el plan plurianual de convergencia interior. Porque hay muchas desigualdades económicas y demográficas en esta comunidad y hay que revertirlas. Y hasta que ustedes no entiendan que hasta que no crezcan todos los territorios y no crezcan todas las provincias, no vamos a conseguir revertir la situación actual, no estaremos haciendo nada. Seguimos perdiendo peso demográfico en el conjunto de España. Y mire, que todas las comunidades autónomas han tenido crisis. Que ustedes siempre miran para otro lado, pero al final la que más población pierde es siempre Castilla y León, porque tiene un problema estructural porque perdemos mucho más que los demás. Mire, el grupo parlamentario socialista siempre está para aportar. ¿Saben lo único que se ha hecho en este año? El plan específico, con financiación específica para Soria, el resto nada, humo, nosotros siempre vamos a contribuir. Pero vamos a contribuir a cabo con financiación específica y adicional para hacer cosas de verdad, no para engañar a la gente. Gracias. Era un turno de dúplica la vicepresidenta. Gracias, presidenta. La verdad es que, señora Barcones, usted cada vez grita más que debe ser un orden inverso a tener razón. Yo, afortunadamente, he estado desde el domingo por la tarde hasta ayer a última hora con consejeros de varias comunidades autónomas, concretamente de ocho, de las que cinco estaban gobernadas por el Partido Socialista. No se puede usted imaginar qué intercambio más productivo de ideas hemos tenido. Y, desde luego, no me han dicho para nada eso que usted dice, que nosotros seamos los peores. El problema demográfico, usted lo puede aplicar donde quiera, está en su derecho, pero es un error. El problema demográfico es como el cambio climático, algo que nos afecta a todos, a muchas comunidades en España, a muchos lander en… No, mire, solamente le digo, lea un poquito, lea un poquito. Yo estuve ayer en una conferencia, pero usted lea un poquito a cualquier demógrafo, a cualquier geógrafo, y mire a ver si Europa, el problema de la demografía, no es un problema europeo. Y, por eso mismo, el presidente ha llevado un dictamen en nombre de esas ocho comunidades autónomas. En nombre de esas ocho comunidades autónomas y ha sido aprobado por mayoría. Y la semana próxima la lleva al Pleno. Y, de verdad, qué gusto hablar con el vicepresidente de Castilla-La Mancha, con el consejero de Cantabria, con el de Asturias, con el de Galicia, con gente sensata, con la directora de Extremadura, gobernados por ustedes, por su mismo partido, pero con una idea de que esto es un problema que nos atañe a todos. Nos atañe a todos. Y hay políticas de natalidad. De verdad, mire, menos mal que el dedo no ataca, si no me tiene usted ya asustada. Pero permítame, señor Martín, que le hable con tranquilidad, porque yo además le contestaba a la señora Barcones y a todos. Le insisto, ha sido un fin de semana de lo más productivo, en el que hemos aprendido todos. Y yo le invito solamente a que lea esas conclusiones, a que eleve este problema, que es de todos, al Gobierno de España, a la Unión Europea, porque no es un problema de Castilla y de un por mucho que se empeñe. Es un problema de aquellos que saben hacer políticas de verdad, los que saben hacer políticas partidistas como ustedes. Desde luego, así es imposible. Mal vamos en este país, como no seamos capaces de ponernos de acuerdo en los grandes retos como son este. Desde luego, con políticos así, mal asunto. Gracias. Gracias. Gracias.